Es una panadería, eh. Es una panada. ¿De Roja? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera hablar con el señor Chencho, por favor. ¿Ordenes? Ah, oiga, señor. Quiero que sepa que el pan que venden ahí es de muy mala calidad. Píndele. ¿Y de qué parte me habla? Pues aquí, de la industrial. ¿De dónde más? ¿Eh? Sí. Este, qué mal pan tienen ahí, eh. Me hizo daño. Bueno, traigo un chorrillo bruto. ¿Cómo le vamos a...? Tuvimos la culpa. Sí, le voy a llevar la receta para que me la pague. Con el medicamento, la consulta y los días que no fui a trabajar. Ah, chida, ¿y qué culpa tenemos nosotros? Pues hace pan de mal calidad. ¿O quiere que lo demande? Si me lo demuestra, sí. Ah, claro. Sí se lo demuestro porque me dijo el doctor que es pan en mal estado. Pues tenemos mil ochocientos clientes y no nos han dicho nada. Bueno, pues yo soy el mil ochocientos uno, el que dice que sí le salió mal el pan. En el... Me hizo mal el marranito y la mano. Eso le digo. ¿Eh? ¿Qué trae? El día de... ¿El día de qué? No, no, tartamudee, no se ponga nervioso. No, no, ¿por qué, maestro? Pues es que ya lo voy a demandar. El lunes cumplimos ochenta y tres años, maestro. Pues se oye más joven. No, no, de subsistir la panadería. Subsistir. Si fuera mala calidad el pan, pues no viviéramos. Ah, muy bien. ¿Usted es el dueño? Sí. Ah, bueno, pues quiero decirle que su pan es de mala calidad. Muy bien, pues más mientras mil ochocientos no me digan lo contrario. Mil ochocientos fue lo que me cobró el doctor con todo y medicamento. Así que ahorita voy a ir para allá para que aprovechando me los pague. ¿Ok? No, no, yo no le pago nada. Ah. Porque se los voy a pagar. Ah, ¿con esos tamaños no me lo va a pagar? No. Tengo un diarreón bruto, señor, ¿eh? Y si no me paga la receta, le voy a meter una demanda por mala calidad. Y aparte, usted tiene un carácter muy feo. No, pues se le digo. Sí. O sea que si yo dijera que vendemos unos tacos o lo que fuera, pues tenemos años vendiéndolo. ¿Por eso pero alguna vez tiene que salir mal? No. Bueno, este... Si dijera usted que ese día, ¿cuándo lo compró? Hace una semana. Si dijera usted que hace una semana se nos enfermaron más clientes ahí, ¿sí? Bueno, mire, ahorita prepárense cuatro billetes de 500 porque es lo que voy a ir por ellos. No. Para que me los pague. No. O páguemelo con pan. No. No, pues ahora sí. Pues sí, mire, quiero cuatro marranitos, dos manos, tres tomates. Este, y con eso ya quedamos. ¿Está bien? No. Oiga, no sea cuco. No. Pues mire. No, pues cómo se me va a morir. No sé. Entonces sí se va a morir. No, 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 pero... No, 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 pero... Este, yo quiero que usted me dé... Porque yo no tengo piernas. ¿Eh? Ah. Pues mire, pues este es mi problema. No tengo piernas. Esa es otra historia. Bueno, pero qué tal si se me caen las manos de tanto pan malo que ven de ahí. ¿Eh? No, maestro, pues entonces... Por ahí hubiera empezado. Que quiera que se lo regale. Bueno, ¿me puede regalar pan? Por favor. No, pues ahorita de este pan que quiere no tenemos. Ah. ¿Cuál tiene? De ninguno. Ahora sí, como quien dice, se acabó todo. Entonces no hay nada. Ahorita si va gente a comprar no hay nada. No, no más lo poquito que hay en la tienda. Pero eso ya se lo vendimos a la tienda. Ah, muy bien. Bueno, entonces mañana paso temprano. No. ¿A qué horas paso? Si sobra yo hago para que se dé una idea. Oiga, pero ¿cómo que si sobra? Eso no es un favor. O sea, eso me está dando lo que le sobra. Pues eso no es. Por eso le digo. Eso Dios no se lo agradece. Por eso lo hizo así, como está usted de feo. Espéreme. Eh. Esa es otra historia. Yo no hago el pan. Sí, pero usted es el dueño. Por eso le digo. Usted es el responsable. Es que le digo. El primero que va al bote, al topo chico, es usted. No. Sí, ¿cómo no? No. Ah, no, pues es que ya cerraron el topo chico, ¿verdad? Pero acá en el de Apodaca. Porque se le dijo que se anda retrasado de noticias. Oiga, es que... Es que yo soy una persona grande, oiga. No, ya sé yo qué culpa tengo. Tengo ochenta y pico. ¿Eh? ¿Y eso qué tiene? Bueno. Entonces, ¿me prepara el dinero o me prepara el pan? ¿Qué me va a preparar? Ninguna de las dos cosas. Mañana estoy ahí a las diez de la mañana. Y si no está usted, qué cobarde. Por eso no. Yo aquí estoy. Yo entro a las siete de la mañana. Ah, a las siete cinco estoy ahí con un policía. Ah, bueno. Aquí lo espero. Ok, con un gendarme para llevármelo. Aquí lo espero. Bueno. Y si no están los panes, también me lo llevo. No, como quiera. Pues las pruebas me remito, dijo aquel. ¿Usted no tiene miedo? No. Ah, ándale. No le tengo miedo ni al diablo. ¿A poco? A Diosito sí, pero al diablo no. ¿Y a Sarita, la de José José, esa sí le tiene miedo? No, no. Tampoco. Esa es otra historia. Bueno. Está bueno. Mañana a las siete cinco estoy ahí. ¿Me prepara el dinero o el pan? ¿Ok? Está bueno. Ándale. Oye, ese viejo es bien duro, güey. O sea, no quiere soltar nada. No te dan las gracias sin saludar.